Muy bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente de Inmediato. Vamos con la entrevista central del día con el ingeniero Freddy Pérez, miembro de Fuerza del Pueblo, además, de la dirección de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido. Bienvenido, ingeniero. Gracias por su invitación. Y bueno, qué bueno poder penetrar los hogares a través de ustedes. Bien. Las preguntas de inicio, ¿cómo anda Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo anda muy bien. Por ejemplo, yo le puedo decir que en este fin de semana estuve en la provincia de Montecriste y la verdad que el entusiasmo, hicimos una asamblea, ¿no? El entusiasmo, el local se llenó repleto. Hay mucho entusiasmo, hay muchas actividades. Nosotros en este momento estamos, aparte del crecimiento que lleva a la fuerza del pueblo, también tenemos una programación de actividades en lo que resta del año. Porque ya nosotros tenemos un millón de afiliados y la idea es que para julio completar dos millones de afiliados. Con dos millones de afiliados, un partido en República Dominicana, pues, es muy difícil. ¿Dos millones? Dos millones de afiliados. Bueno, tenemos un millón. Es fácil. O sea que el otro millón es de aquí a julio. Bueno, porque hemos... Una lucha titánica ahí. Bueno, es que, fíjense, los análisis que hemos hecho y con el presidente, es razonable cuando se dice, bueno, si tú tienes un millón, lo difícil es llegar al millón. Y tenemos un millón y cientos y pico, un millón y doscientos y pico. Eso es lo difícil ya. Ahora, si cada uno busca uno, que no es una meta muy extraordinaria, ya tenemos los dos millones. ¿Y tú crees que es difícil que una persona busque a otra persona? Por lo general vive con dos o tres. Exacto. Entonces, lo difícil es llegar al millón. Ahora, ingeniero, cualquiera puede preguntar, ¿eso ustedes lo van a lograr, buscan lograrlo con miembros del PLD, su antigua casa, o ustedes están trabajando en sentido general? Bueno, nosotros estamos trabajando en sentido general, pero puedo decirte que estaba en Montecristo, este fin de semana, en la provincia, ¿no? Hago visita y hice la asamblea. Están llegando de todos los partidos, de todos, hasta de los que no queremos que lleguen porque somos aliados. ¿Cuáles son los aliados? De los partidos que nos han apoyado, que seguro nos van a apoyar. Están viniendo a la fuerza del pueblo. El único partido que está creciendo en este momento es la fuerza del pueblo. Y está creciendo a una tasa impresionante. Entonces, si la meta de nosotros es tener dos millones antes de las elecciones, no es difícil porque si lo difícil es llegar al millón, y ya lo tenemos, vuelvo y repito, si cada quien de los compañeros, esa es la política en este momento en todas las estructuras que tenemos, que cada quien busque uno, entonces sí vamos a poder cumplir con esa meta. Ingeniero, pero es que usted habla de dos billones, pero hace, la semana pasada, a Parisa le preguntaron sobre ese tema. Me dijo, pero... ¿A quién? A Parisa, el ingeniero Parisa. Ah, pero... Parisa le dijo, pero no, el presidente le iba a venir a dar ganas fácil en la segunda vuelta, los dos juntos, los dos juntos se están matando por ser segundos y están bajitos, están en el suelo. Bueno, pero el padrón está en la junta. Y si el padrón está en la junta y tiene un millón casi doscientos, ¿de dónde saca esa idea? El problema lo tienen ellos adentro. Él se basa en las encuestas que han salido, de que el presidente Fernández, por ejemplo, como figura, está bien posicionado, pero el partido todavía sigue estando un poco bajito. ¿O bajito todavía? El partido no está bajito. Pero los griegos decían, los griegos decían que los dioses mandan sus líderes a la tierra y los entrenan en el tiempo. Eso significa que el liderazgo se nace y se cultiva, no se hace. Esto no puede hacer un liderazgo con carburo, como se ha querido hacer. El líder de este país se llama Leónel Fernández. Y Leónel Fernández va a ser presidente. Y yo creo que si Leónel Fernández se siente en su casa va a ser presidente. Hay una sensación en el pueblo dominicano de que para cambiar la situación que está hay una persona conocida, porque no me vas inventando, es una persona conocida que el pueblo lo conoce, que ha dado buenos resultados en todo su trayecto. Y la población está consciente que el único que puede sacar de este letargo que tiene el país es Leónel Fernández. O sea, Leónel Fernández será presidente. Muchosa pregunta. Además, además, señores, cuidado, cuidado, nosotros vamos a tener un candidato, que es Leónel Fernández, ahí no hay problema. ¿Qué significa eso? Oh, que el único que está seguro es él. ¿Y Leónel Fernández no? No, porque él no ha dicho que va. Él no ha dicho que va. Pero no tiene que decirlo. Yo creo. Pero Leónel Fernández no lo ha dicho. Y todo el mundo lo sabe. Es igual con Luis Abinader. Es todo el mundo lo sabe, tú lo has dicho. Pero igual con Luis Abinader. No, no es igual. No, no es igual. Usted tendrá otro. ¿Ustedes lo que creen que... No, yo creo... ...el presidente Luis Abinader no se repostura bien? No, no, yo no creo eso. Yo digo que la sensación que hay en el pueblo dominicano es que el próximo presidente es Leónel Fernández, que Abinader con su partido tiene problemas internos. Usted es una incógnita extraña ahí. Bueno, yo lo que digo es que la verdad es... No, no, no. Lo que yo le quiero decir es que la población, la sensación, lo que se siente que Leónel va a ser presidente. Y si el partido del gobierno tiene sus problemas, la economía está muy mal y seguirá mal, el partido donde nosotros estuvimos 46 años, no... es imposible que se recomponga y los otros pequeños son pequeños. ¿Pero Barrio es un 5.5% de los hermanos? ¿Cuánto? Un 5.5% de los hermanos. ¿Quién tiene un 5.5%? Digo de crecimiento de la economía, se pronostica para este año, de acuerdo al Banco Central, un 5% de los hermanos. No, pero ahí no que esté el problema. ¿Dónde radica el problema? El problema está en que es verdad, hay que reconocer, la única manera de corregir la inflación es aumentando los intereses. Eso lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos y lo tenemos que hacer nosotros, eso es verdad. Pero el remedio es peor que la enfermedad, hay que tenerlo claro. Tú frenas la inflación, pero tú no sabes, eso es peor que la Segunda Guerra Mundial. Eso no es fácil. Hay que tener un gobierno. Para una sociedad que no conozca de eso, eso es un golpe. No, hay que tener un gobierno bien afinado. Hay que tener un gobierno que sus estructuras se manejen bajo programas y direcciones que se cumplan. En este gobierno hay una ausencia total en todas las instituciones. Por ejemplo, yo estaba en Montecristi, ¿qué dicen los ahorroceros? Que están al grito. Porque siempre la agricultura le daba la primera pasada. Y lo que hay de dos o tres trayectocitos dañados, ni siquiera hay una pequeña inversión para arreglar esos trayectores. No se está fumigando. Ustedes nada más tienen como entrevistadores y comunicadores, averiguar que hay una cantidad de mosquitos enorme porque no hay fumigación. Y los fertilizantes, el costo es enorme. Entonces, en un gobierno, en una situación como esta, tiene que organizarse primero y tratar de enfrentar las cosas. Hay que hacer esa pregunta, ingeniero. El presidente Fernández quiere volver a ser presidente. Muchos de los problemas que hoy... Lo van a llevar a ser presidente. ¿Cómo es? Lo van a llevar a ser presidente. Usted está hace rato con algo por ahí. Por eso le pregunté ahorita qué se está manejando por abajo que nadie sabe. Bueno, yo lo creo. Ahorita dejó entrever que el presidente Luis Sabinader no ha dicho que va. Que el único que se sabe que va es él. Ahora usted dice, lo van a llevar. Cuidado, si se está manejando algo que nadie sabe. Usted tiene un informe chato. Ya yo estoy... Estoy chivo, yo ya. Ahora, ingeniero. Yo no lo registro. Muchos dicen... No, yo creo que va a haber va a haber acuerdos de la mayoría de los partidos para apoyar a Leónel Fernández. ¿Incluyendo el PLD? Yo creo que sí, que los peledistas... Si el PLD no lo hace, los peledistas lo van a hacer. Porque el partido fuerte en este momento, el líder, el líder de esta nación, lo que se percibe, lo que se huele, es que el pueblo dominicano está ha sintonizado con el discurso y con la figura como lo hace siempre de Leónel Fernández. Entonces, no creo que haya espacio. Mira lo que acaba de pasar en Brasil. Ahí está, Lula. Por poca cosa no se fue en la primera vuelta. Pero, ¿qué indica eso? Que si hay un buen acuerdo de él con los demás, pues, se va. Pues pasó, de peor manera pasó en Colombia y ganó Petro. Que se pensaba que en la segunda vuelta... Gustavo Petro. Sí. Y eso va a pasar en Brasil. Eso va a pasar. Lo que le iba a preguntar... la economía es el alimento del desarrollo de los pueblos. Si la economía está mala, está mala los gobiernos. Sí, sin haber dudas. Pero... Ese es el aliado fundamental. Sí, claro. La pregunta que le hacía, ingeniero, el presidente Fernández quiere retornar al gobierno. Hemos presentado muchas cosas que han estado sucediendo de lo mal que están, por ejemplo, las escuelas. El gobierno dice, tenemos dos años apenas en el gobierno. Hay quien le dice, ¿y para qué Leónel Fernández quiere volver si muchas de las cosas que están pasando ahora mismo lo dejaron ellos mismos? Los plebeístas, los de Leónel y los de Danilo. No, 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 que lo dejaron. Yo lo que creo que los gobiernos no es una cosa de una varita mágica. Un gobierno llega y lo primero que... En el periodo de transición, el gobierno que llega en el periodo de transición tiene que planificar lo que va a hacer en los próximos cuatro años. Planificarlo, ¿eh? Hacer un programa y saber de dónde van a salir los recursos. El 17 de agosto, sube el 16, el 17 de agosto arranca su gobierno. Entonces, los gobiernos de Leónel Fernández siempre ha sido exitosos porque eso es lo que hacemos. Claro, claro. Entonces, claro, siempre va a haber necesidades porque si hay necesidades en países ricos, ¿por qué no va a haber necesidades en países pobres? Lo que se siente en esa cosa, lo que se siente es la falta de planificación y de atención. O sea, no se justifica que tú puedes tener una escuelita de madera y de zinc, pero bien atendida. ¿Cuánto puede costar eso? Esto es un asunto de que hay mucho dinero que tú no sabes en dónde se coloca. Entonces, Leónel tiene mucho por hacer. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo primero es que usted puede visitar las instituciones del Estado y ahí no hay de nada, ni hay atención a nada. O sea, eso anda, como me dijo una amiga mía, me quitaron de la posición que están, no me han cancelado porque yo sé hacer trabajo, tenía mi escritorio, mi computadora, ahora me sentaban en una mesa redonda, la persona que está en el escritorio me pide que haga el trabajo porque ella no lo sabe hacer. Los PRMistas vinieron del PRD y esos PRMistas realmente siempre buscan sueldo, no trabajan. En un momento fueron aliados suyos. Bueno, pero buscan sueldo, no trabajan. No trabajan. No, 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 no. Eso ya se sabe. Entonces, y creo que serán aliados también más adelante. Pero lo que yo le digo es, Leonel Fernández tiene mucho por hacer. Tiene que quedar la segunda gran batalla que requiere el país para apuntalarse. Todavía, mire, hay una situación alarmante. Si no es verdad, ¿para qué viene? Como tú dices, dime ustedes lo que se ha hecho en la principal ciudad del país que es el Distrito Nacional en el tránsito. ¿Qué se ha hecho? Dígame una obra que mejore la circulación. No hay una obra que mejore la circulación. Ni lo hizo el gobierno pasado, ni lo ha hecho este. Y si no lo hizo este, los dos que le quedan lo hacen menos porque eso no da tiempo. Todavía hay que hacer elevado y túnel en esta ciudad. Todavía. Porque si no, imagínense ustedes que no se hubiese hecho eso. Y ya tú dices, bueno, los fines de semana voy a salir en búsqueda y ya los sábados y los domingos hay un tapón igualito como si tú salieras. Por ponerle un caso, el caso por ejemplo del tránsito, el caso de la educación, como ustedes decían, todavía tienen deficiencia, pero se le aplicó un 4% para eso. Se supone que ese 4% no debiera ver por lo menos la situación que estamos viendo. Usted fue secretario de Estado de Obras Públicas, fue aspirante o precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional, conoce muy bien de lo que es lo urbano y la infraestructura de la capital. ¿Qué hacer como para seguir descongestionando el taponamiento que se arma aquí cada mañana, cada tarde, cada noche? ¿Aquí no hay hora ya? Ya no hay hora. Bueno, yo creo que tenemos que buscarle una solución al tránsito norte-sur porque le hemos buscado este o este. Todavía hay que completar porque hay que completar banderas, ¿no es verdad? Claro. Hay que completar alguna dirección este o este todavía, pero tiene. Ahora, norte-sur, lo único que se ha hecho es en la Máximo Gómez a la altura de cruzar, ¿no? Pero, pero pudiera resolverse el problema norte-sur, es necesario. Cuando aspiré porque conozco bien, conozco el país, yo conozco el país entero. Claro, claro. Porque como estuve dos veces en la calle, estuve en Inapa, en Obras Públicas. Entonces, yo pienso como ha sucedido en otros países, que nosotros podemos colocar seis carriles dentro del Mar Caribe, no dentro, eso no es una obra del otro mundo, tres de ida y tres de vuelta. ¿Dentro del Mar Caribe? Sí, ahí. ¿Es una obra? Pero no es una obra del otro mundo, eso es pilote, columna y losa, eso es una obra que se hace rápido. Ok, qué interesante está eso. Tú pudieras, prácticamente, con la circunvalación que va hacia el norte y esa vía que casi una circunvalación hacia el sur, tú descongestionas bastante la ciudad. Tú permites cierta entrada en ciertos puntos y tú lo comienzas desde la Luperón o algo más para allá, ¿no? y la saca al otro lado con un puente y tiene entrada, por ejemplo, en la Brown Lincoln, en la Palo Incado, tú descongestionas muchísimo el tránsito. Fíjate que el malecón, antes lo cogía porque era más rápido, pero yo ni lo cojo. Pero, ¿y lo que se está haciendo? Por ejemplo, el carrizo, eso es una fuente interesante. Bueno, yo creo que, yo no estoy muy seguro que lo que se termine a la velocidad que trabaja. Va lento. No, pero yo pasé por ahí ayer y vi que están trabajando ahí. Están trabajando, pero ellos tienen la ventaja de que le dejaron la estación de salida de aquí, está hecha. No es mucho lo que le falta y lo que le falta no lo van a terminar porque la forma que trabaja, no sé, no hay forma. Hay en pinturas, que tanto se habla de pinturas, la Isabela Guillermo con 27 de febrero, ¿qué hacer ahí? Un elevado, un desnivel, ¿qué? Tú puedes hacer como sucede que uno lo ve, es como una especie de vía que le da la, que le, si es elevado, le pasa por, sin quitar la bandera, le pasa por los lados elevado y baja. Esa. Ah, sí. Y lo otro podría ser túnel. Lo más rápido sería el elevado. Tú dices, bueno, pero me están, no están ocupando nada. Es por los lados elevados que tú le vas, parecería del cielo como si fuera una... De salta el culo. Ingeniero, con su permiso, vamos a la pausa, vamos a la pausa, nos retornamos en breve. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Pérez, miembro del partido Fuerza del Pueblo. No se muevan. Bien, continuamos, continuamos aquí en Diálogo Urgente y estamos conversando con el ingeniero Freddy Pérez. Ingeniero, ¿algunas de esas cosas que usted citó son parte de los planes que tiene el presidente Fernández de llegar al gobierno? Bueno, el presidente Fernández presentó RD44. Ahí hay muchas obras. No están las que yo le digo, pero se pueden incorporar. Y esas obras son para fines de desarrollo del país, porque hay una presencia de RD44 en cada provincia, dependiendo de las necesidades. Porque si es un estudio, bueno, aquí necesitamos tal cosa, vamos a integrarlo. Se estudió y se tiene preparado. Es decir que con facilidad se puede arrancar el 17. Y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahora mismo hemos tenido una tormenta. Yo me quedo sorprendido. Si tenemos una tormenta que afectó el este, ¿cómo es que andan averiguando si vamos a hacer licitación? Las tormentas se resuelven autorizando. Esto es emergencia. Bueno, el Congreso la aprobó 45 días al Poder Ejecutivo. Pero que no puede ser. No, no, están dando vuelta todavía. Es que eso no puede ser, señores. Nosotros, a mí me agarró una tormenta fuerte entrando el 24 de septiembre, como el 22 de septiembre, George. 98. 98. Están en Inapa y yo tuve que mudarme para Lesta y que autorizó el presidente. Utilicen todos los recursos que sea posible. Comprometanse. Porque ahí tú no puedes estar licitando cosas para complicar. ¿Y el monto que se ha dado, ingeniero, de 20 mil millones de pesos? ¿Ciertamente es una cifra manejable? Puede ser eso, puede ser más. Ese no es el problema. El problema es cómo se aplica. La prontitud. Y además de eso, afectó mucho a la agricultura. La agricultura ha votado a todos los agronos y los agronos saben lo que hay. Si los agronos no saben qué es lo que hay en Seibo, hubo, la tormenta acabó. Ya ellos saben más o menos cuál es la inversión. Pero si tú no tienes un personal porque tú lo has votado, ¿cómo tú resuelves? ¿El personal técnico? Muchos de ellos. Hermanos, han cancelado gente que tenía años y que sabe hacer la cosa. Entonces, el que llega ahí tiene problemas porque no es un problema de suelo. Sí, sí. Mire, ingeniero, en Fuerzas del Pueblo van a escoger 20 mujeres para que sean parte de la dirección política y dentro del proceso se ha estado dando una información que ustedes nos aclararán de que hay 12 diputadas que entraron del PLD hacia Fuerza del Pueblo y que esas 12 diputadas de manera ipso facto van a ser parte de esa comisión de las 20 mujeres. ¿Eso es tan así como se ha dicho o son rumores? No, lo que se ha dicho es que están las diputadas o son los diputados, pero como lo que van a entrar son diputadas, las diputadas de la patria, que fue la que resistieron la investida del gobierno a la hora de querer cambiar la constitución. La diputada de la patria y se supone que todos vamos a votar por ella y que las que falten se someterán. Entonces, estamos hablando que son 8 nada más que se van a elegir. Pues yo creo que son 8 las de la patria. No, son 12 las de la patria. Bueno, pues se dirán... Entonces, 8 son las que se van a elegir dentro de las 100 que están inscritas. Bueno, si son 8, 8. La idea es la siguiente. La idea es que la fuerza del pueblo es un partido que va en crecimiento. Además, un partido que su comité político solo tiene una sola mujer, Alicia Amada. Entonces, el partido y la gente protestaba en el sentido de cómo es que cuando hay una asamblea o cuando hay algo hacia la opinión pública, aparece una sola mujer y se decidió, bueno, se sometió, tipo 20. Y cada miembro de la dirección central tiene que votar por 20. No es que por 5 ni por 7, no, por 20. Su voto más 19. Quiere decir, bueno, que eso es una buena suma de mujeres que puedan ingresar a la fuerza del pueblo. Pero que se entiende que la fuerza del pueblo tiene su propia estructura y que está creciendo bien, pero es un asunto también de llevar mujeres con capacidad profesional y política y imagen y que puedan desenvolverse en los medios de comunicación y que llegue una nueva sangre a la fuerza del pueblo en el sentido de que sean mujeres que realmente representen razonablemente a nuestro partido. ¿Y las diputadas de la patria se ha visto ese... Bueno, las diputadas de la patria tuvieron una situación muy difícil se enfrentaron porque resistir un gobierno y tratar de comprar su voto y ir a resistirse entonces merecen esa es una actitud política y hay que equilibrar entre lo político la preparación profesional y la imagen. Minero, yo quiero que usted me explique esto. El viernes salió una información de que el PLD ha incrementado, el PRM ha incrementado la nómina en más de 40 mil nuevos empleados y antes había una crítica de que eso era que se iba a disminuir significativamente la nómina pero no ha pasado eso. Sin embargo, hay una baja en el gasto de capital. Yo le pregunto, ¿esa es una consecuencia de ineficiencia o es que la crisis económica producto del COVID luego de la guerra de Ucrania ha provocado que el PRM tenga que actuar de esa manera? Gobernar es un asunto de responsabilidad. No es fácil y menos un país pobre. Ellos cometieron un error, ellos llegaron como vamos a reducir las instituciones o tan cantidad de gente, vamos a bajar el presupuesto y se dieron cuenta pero entonces nosotros mismos estamos cerrando el paso para resolver problemas de nuestra propia gente ahora que se han dado cuenta toda la presión de la misma población política porque hay que conocer lo que es el voto tú tienes que ir detrás del voto está el voto del comprometido como yo del simpatizante que simpatiza por un determinado partido pero no se inscribe está el indeciso que llega hasta el final entonces tú puedes arropar a los indecisos como la clase conservadora lo que decía Balaguer la masa silente esos son los indecisos pero que tienen peso al final y los tensionistas que nadie los mueve de su posición entonces en esa situación tú tienes una cantidad de gente que trabaja del estado que ha vivido el estado que gana sueldito el problema de los suelditos no van a resolver el problema de un presupuesto entonces ¿qué hace tú como está cancelada cantidad de infelices como ha sucedido entonces decir que vamos a ser más eficientes en las instituciones porque van a rebajar los empleos por ahí un país pobre no resuelve el estado es prácticamente un medio de asistencia social la gente se acostumbra a su sueldo para cobrar cada 25 días tú no haces nada con cancelarlo porque eso no te resuelve el presupuesto ni el desarrollo del país se va a resolver por eso entonces ellos se dieron cuenta que cometieron errores llegaron como los volcados bueno nosotros somos los dueños de aquí vamos a resolver esta situación de que las instituciones son ineficientes fíjate que ha habido muchísimas quejas antes yo no digo que esté mal pero son decisiones que toman tiempo estudiarla el hacer la secretaría de asuntos de asentamientos humanos lo que es el inmino eso no es malo pero tú tienes que estudiarlo entonces hay muchísimas cosas que no aparecen tú quieres un plan y no sabes dónde está ¿se ve capacidad o no del gobierno en todo sentido general? el gobierno es incapaz en sentido general el gobierno es incapaz el gobierno es incapaz en sentido general ¿por eso que se siente como una un vacío una disminución de la calidad de los servicios? si la calidad de los servicios han disminuido enormemente miren lo que le voy a decir hay que reconocer que las cosas iban bien en términos de asistencia social y que le llegara a ciertos sectores eso eso no llega a nada eso nada más llega en la pantalla de la computadora cuando tú vas a los sitios si recibieron no nos ha recibido nada gracias muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí nosotros honrados y agradecido a usted que haya aceptado nuestra invitación el ingeniero Freddy Pérez de el partido Fuerza del Pueblo estuvo con nosotros ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 6 de la madrugada bye bye 下 con nosotros no ya no no nada no 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 nos ha